¡Hola Kade! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Kade. Yo soy Katia y yo soy Denise y el día de hoy les traemos un aviso demasiado importante. Queremos darles este aviso precisamente hoy, día 31 de diciembre, porque es nuestra primera sorpresita del año. Como ustedes ya saben, estamos por comenzar el año 2017 y queremos empezarlo con toda la actitud. Muchos de ustedes nos han estado comentando aquí abajito que hagamos una reunión, una quedada, como quieran llamarle, para que podamos conocernos, ya que muchos no pudieron vernos la vez pasada que estuvimos. Fueron muchas personas de ustedes que, por cierto, aún no subimos el video, pero ya pronto lo verán. Pero queremos darles esta sorpresa porque sabemos que muchos de ustedes no pudieron ir esa vez, así que hay una más para comenzar este 2017. Pero no estaremos solo nosotras, sus servidoras, las Kader, sus servilletas. También nos va a acompañar en esta reunión Oye Kennedy, que por ahí estás apareciendo, ahí está apareciendo Kennedy. Y también van a poder conocerla a ella, así que vamos a estar Ingenio Kader y Oye Kennedy con los Kennys y los Kaders y todo el poder del mundo. Así que para todos ustedes que quieran conocer a Oye Kennedy y a nosotras las Kaders, estaremos este sábado 7 de enero, es a la 1 de la tarde y va a ser el... ¡Bellas Artes en CDMX! Así es, en Ciudad de México nos vemos este sabadito, los esperamos Ingenio Kader y Oye Kennedy con todo el amor para recibirlo con nuestros brazos abiertos y darle su primer abrazo del año. No sabemos si es primero, pero pues por ahí andaremos. Y de verdad nos encantaría conocerlos a todos ustedes, así que esperamos que puedan ir muchos de ustedes. Entonces, recuerden, es este sábado 7 de enero a la 1 de la tarde en Bellas Artes, Ciudad de México. Y pues bueno, recuerden, ahí nos vemos toda la información, va a estar en nuestras redes sociales. Y para los que no son de la Ciudad de México, no se preocupen, esperamos este año poder tener la oportunidad de conocerlos a muchos de ustedes, de ir a otros estados, creo que eso estaría padrísimo. Y para todos los de Guadalajara que también estuvieron preguntando, estén muy atentos a este canal, a nuestras redes sociales, porque por ahí puede salir una sorpresilla del 2017. Una sorpresilla, hashtag la sorpresilla. Y pues esa fue toda la información de este video, nos vemos ahí, bye.